en este momento estoy en la comisaría de callar y r6 leandro en el en policía de misiones no sé para qué tenemos la comisaría está está cerrado no hay nadie si el móvil que tienen el móvil que le dieron ya lo que una vergüenza ya lo que los asientos por el pobre policía ni estamos meter el culo de mirar ya todo el alambre afuera mira cómo arrancan el auto de ellos mirar pobrecitos y nada de eso una vergüenza papá vamos gobierno de misiones está cerrada la comisaría yo vine y golpeé y hace qué hora es con las 6 de la tarde pero qué pasa hay una sola señora que está la policía acá que no sé qué cargo tiene ahí hay un auto ahí está mi camioneta y soy yo mira estoy enfrente a la comisaría y no hay nadie esa es la comisaría que tenemos papá vengo a traer la prueba del delito porque supuestamente iban a venir de criminalística no sé qué ahí está mira le traje la pata y la cabeza para que ellos lleven hagan algo ahí nada que ver no hay nadie viene ahí vamos todavía aguante el frente renovador adelante pasa al agua vale